Hola que tal les hablo JuanPy en este nuevo video tutorial para el Prevolution 2016 Esta vez vamos a hacer a Juan Sebastián Verón, jugador de la Selección Argentina Es jugador de la Selección Argentina, ¿no? Bueno, este jugador lo encontramos en World Classics Pero yo le he puesto en Argentina Classics un equipo que yo estoy creando, que yo estoy haciendo Que voy a ir subiendo a los mejores jugadores de todos los tiempos de la Selección Argentina Bueno, nos vamos a lo que es el aspecto Este tuto lo hago hablado porque... para darle unos que otros consejos al momento de editar He estado haciendo estos días tutos sin hablar, tutos no hablados porque ha sido más rápido de hacer Pero en estos días lo voy a hacer hablado para darles unos que otros tips Vamos a lo que es el peinado, le ponemos especial, tipo 3 y a color de pelo negro No tiene pelo, pero le ponen negro porque cuando está en el campo de juego le da un efecto bien chévere, ¿no? El físico viene editado en el caso de Verón, pero yo le he editado algunas cosas Como es el ancho de los hombros, la altura del cuello, para hacer lo más parecido posible guiándome varias fotos, ¿no? El físico es muy importante al momento de hacer una cara a un jugador, ¿no? Nos vamos por fin a lo que es la cara Nos vamos a... La proporción con la que viene el cabeza Podemos elegir entre dos colores El número 2 y el número 3 El 3 le queda perfecto Pero yo estoy haciendo un Verón guiándome de... De las fotos que he encontrado de él en el Mundial de Francia 98, ¿no? Un Verón más joven, se puede decir ¿Cómo no hay para poner lunares, carajo? Y aretes, ¿no? Bueno, ahora nos vamos a lo que... En profundidad de cabeza pueden variar Ah, pueden variar Nos vamos a lo que son los ojos La altura de los ojos es más 6 Posición menos 4 Profundidad más 3 El color pueden variarle Por decir, en algunas fotos Verón sale con el color de ojos número 4 Y en algunas sale con el color de ojos número 2 Yo le pongo el 3, un intermedio, ¿no? Un intermedio y creo que le da muy bien El tamaño de la pupila, más 5, se le ve mejor El tipo de párpado Superior Le pueden modificar si desean Le pueden poner también el número 1 Le va muy bien, ¿no? Vamos a lo que es la frente En la frente pueden jugarle Pueden jugarle con el 3 Con el 5 Yo le voy a dejar El número 5 No, sí, le voy a dejar el 5 Pero le recomiendo que le pongan la 6 Viéndole ahorita el finalito Le recomiendo que le pongan la 6 Yo le estoy dejando por el momento En el número 5, ¿no? El color de cejas El color de cejas Pónganle el color que viene predeterminado Se le ve mejor La nariz La 6 es la más perfecta En el tipo de línea de expresión Pueden jugarle entre el 4 y la 3 Yo les recomiendo que le dejen el 4 El 4 se le ve muy bien No usa lo que es la boca El tipo de labio superior El tipo 1 El inferior tipo 2 El tamaño de labio pueden jugarle Pueden jugarle a 0 o menos 1 Yo le pongo a menos 1 Eso Le pueden jugar depende de La consola, ¿no? ¿Cómo no hay más tipos de barba, carajo? Este editor Me parece el más completo de todos Tiene muy buenas opciones Depende de Acomodar bien los números, ¿no? Para que una cara te pueda salir muy bien ¿No? Seguro Como Konami nos está cambiando cada rato de editor Es un poco difícil todavía de De manejarlo Pero Con un poco de práctica Será unos días más Y vamos a ir haciendo mejores caras Va a ser más sencillo de hacer Porque este editor Te da eso Poder hacer mejores caras Es el editor más completo Hasta el momento De De todos los peces que han salido A mi humilde parecer, ¿no? Bueno Eso ha sido todo compañeros Suscribanse Comenten Denle like Y compartan el video Nos vemos Y compartan el video